El desierto andaba, pero junto a él, alguien caminaba. El pueblo de Dios era rico en nada. Esperanza y polvo en sus pies llevaba. También soy tu pueblo, Señor, y es hoy en la marcha. Tú eres mi alimento en cada jornada. Somos tu pueblo, Señor, y estamos en la marcha. Pero queremos detener un poco nuestro camino para participar de esta mesa en la cual tú te nos das como alimento. Escuchamos tu palabra, compartimos tu cuerpo y tu sangre, te damos gracias por el don de la vida, y comenzamos este encuentro contigo y entre nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor, la gracia y la misericordia de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Al comenzar esta celebración, pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta de Santiago Tengan bien presente, hermanos muy queridos, que debemos estar dispuestos a escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos. La ira del hombre nunca realiza la justicia de Dios. Dejen de lado entonces toda impureza y todo resto de maldad y reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. El que oye la palabra y no la practica se parece a un hombre que se mira al espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta que nos hace libres y se aficiona a ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la ley, será feliz al practicarla. Si alguien cree que es un hombre religioso, pero no domina su lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad es vacía. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua, ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor, ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida, le trascedieron un ciego a Jesús y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo afuera del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó, ¿Ves algo? El ciego, que comenzaba a ver, le respondió, veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó sano y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos últimos días venimos escuchando en el relato del Evangelio milagros de Jesús o referencias a milagros de Jesús. Milagros que suelen ser milagros clamorosos, milagros que generan asombro. A mí me parece peculiarmente hermoso el relato del milagro de hoy porque es un milagro que se va haciendo, no es un milagro que acontece en un instante, es un milagro progresivo. Y este milagro es, me parece a mí, paradigmático de la inmensa mayoría de los milagros de Jesús en nuestra vida. Porque solemos considerar milagro aquello que de algún modo acontece milagrosamente, de una forma extraordinaria, inesperada, inmediata. Y nos olvidamos de que hay otros milagros que acontecen de una forma mucho más paulatina y progresiva. Milagros en los cuales no solamente interviene directamente el poder de Dios, sino que también intervienen otros actores. Los médicos, por ejemplo. Los médicos suelen decirnos a los cristianos que nosotros cuando nos sanamos decimos, Dios me curó. Y cuando el enfermo no se sana o muere, decimos, el médico se equivocó. Y nos olvidamos que en realidad Dios obra normalmente a través de instrumentos cotidianos y naturales. Dios obra a través de la ciencia y la experticia de los médicos. Dios obra a través de los medicamentos. Dios obra de muchas formas en las cuales va de alguna manera devolviéndonos la salud de una manera que no podemos dejar nosotros creyentes de considerar también un milagro. Por eso, la sabiduría popular acuñó aquel dicho de a Dios rogando y con el mazo dando. Nosotros tenemos que pedirle a Dios el milagro, pero también tenemos que poner todo de nuestra parte para que el milagro se realice. Y si es verdad lo que San Agustín dice que Dios que nos creó sin nosotros no nos salvará sin nosotros. Debe ser también verdad que Dios que nos creó sin nosotros no realiza habitualmente sus milagros sin nuestra colaboración, sin la humana colaboración. Por eso, hoy primero reconocer que hay milagros que vienen realizándose en nuestra vida y no por eso son menos milagros. Pero hay además otras realidades en nuestra vida que de alguna manera nosotros conectamos con el milagro solamente cuando nos volvemos conscientes de su ausencia y pedimos recuperar. Por ejemplo, el don del oído, el don del habla, el don de la vista o cualquier otro don de salud o cualquier otra situación que poseíamos y de alguna manera creíamos que era nuestro derecho trabajo, familia, techo y que cuando nos falta lo pedimos como quien pide un milagro. Podemos pedirlo, reitero, poniendo todo de nuestra parte. Pero también tenemos que hacernos conscientes del milagro de lo que tenemos creyendo que de alguna manera nos corresponde tenerlo. Es nuestro derecho y tenemos que volvernos hombres y mujeres agradecidos por todas las bendiciones que Dios nos regala en nuestra vida. Vivimos inmersos en las bendiciones de Dios. Sin embargo, parece que solamente nos damos cuenta de lo que nos falta cuando nos falta. cuando tenemos que llorar su ausencia y no agradecemos cotidianamente lo que sí poseemos. Por eso yo creo que este milagro del día de hoy es una gran invitación a repensar el modo en que nosotros nos hacemos conscientes del obrar de la divina providencia en nuestra vida. ¿Obra cuando acontece un milagro extraordinario? Sí, pero no obra menos cuando acontecen los milagros de una forma mucho más paulatina y no obra menos cuando el milagro es que poseamos aquello que sólo añoramos cuando nos falta, aquello de lo cual sólo tomamos conciencia cuando nos falta. Así que hoy yo quiero invitarlos a la gratitud, al agradecimiento y a la toma de conciencia de todas las bendiciones con que Dios nos colma. Dios nos colma de bendiciones todos los días a todos, a todos. Es verdad, a muchos les faltan cosas, es verdad, hay muchos que pasan por situaciones difíciles, pero esas situaciones difíciles son de alguna manera una situación en un contexto de una vida en la cual el amor de Dios siempre está presente y no deja de estar presente porque se esté pasando por una situación difícil. así que hoy nos acercamos a Jesús tal vez no necesitando que obre un milagro extraordinario pero nos acercamos a Él para decirle gracias Señor gracias porque hoy hoy no siento necesidad de pedirte nada porque me vuelvo consciente de todo lo que de ti he recibido así que gracias Señor y si me está faltando algo bueno Señor si verdaderamente es necesario para mi vida eterna para mi salvación para mi fidelidad como discípulo tuyo concédemelo dámelo Señor como hijo tengo derecho a pedirlo te lo pido pero soy consciente de todo lo demás con que tu amor me colma cada día no miro solamente lo que me falta miro sobre todo la innumerable multitud de tus bienes en mi vida y en la vida del mundo que Dios nos haga capaces de descubrir que su amor no solo se manifiesta en alguna ocasión extraordinaria sino que hasta en lo más pequeño y cotidiano de nuestra vida allí se manifiesta que Dios nos ama como hijos y como a hijos nos cuida mi reino es un grano de mostaza que alguien en la tierra sembrará y que cuando crezca será grave y fuerte las aves en él la guiarán es tan bien como la levadura que toma en sus manos la mujer y que si la mezcla con harina y agua fermenta y la masa se crecer tú tienes mi reino en tus manos trabaja para que pueda ser tú eres la semilla y el fermento vivo haz que el mundo en mí pueda creer al presentar nuestras ofrendas en el altar ponemos también en presencia del Señor todas las intenciones que nos llegaron a la red de oraciones ingresando a icmtv.ui y por las intenciones que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de youtube oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios el Padre todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia que esta ofrenda nos purifique y renueve Señor y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen en tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario de verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte Padre todopoderoso y eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud y en la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo por tu servidor Jesús nuestro Redentor porque él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también hoy como buen samaritano se acerca todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu hijo muerto y resucitado por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria santo es el señor hosana en el cielo bendito es el que viene en nombre del señor santo, santo, santo santo eres en verdad padre y eres fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos tones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate padre de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Daniel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén hijos de Dios por el bautismo nos reunimos en torno a su mesa para ser alimentados con su palabra y con el cuerpo y la sangre de Jesús preparamos nuestro corazón rezando juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Padre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Padre de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de perturbación mientras esperamos con alegría la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo la paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Jesús el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz que quita el pecado del mundo felices los invitados a esta comida señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permito Señor que jamás me separe de ti amén los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos tener confianza tener confianza en mí acá estoy junto a vos amar lo que sos y tus circunstancias estoy con vos con tu cruz en mi espalda todo terminará todo terminará bien yo hago nuevas todas las cosas yo vengo a traerte vida vida en abundancia en abundancia yo soy el camino yo soy el camino la verdad y la vida vida en abundancia en abundancia no hice al hombre no hice al hombre para que esté solo caminen juntos como hermanos sopórtense mutuamente amor amén la felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra sentir oremos saciados con el pan del cielo te pedimos Padre la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre hemos celebrado la Eucaristía vayamos en paz gracias a Dios Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino llena eres de gracia llamada entre todas para ser la madre de Dios el Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendita tú eres dichosa te llaman a ti la elegida de Dios y bendito es el fruto que crece en tu vientre el Mesías del pueblo de Dios al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey y que sea nuestro rey y que sea nuestro rey te bendito es el fruto de Dios y que sea nuestro rey y que sea nuestro rey en tu vientre y que sea nuestro rey